hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal nos encontramos en lo que es en el centro histórico miren en el parque morazán les quiero mostrar cómo se encuentra actualmente iluminado lo que es el parque morazán miren la gente disfrutando así de alegre se encuentra vengan se vengan a disfrutar así se encuentra lo que es el centro histórico parque morazán a un costado del teatro nacional de san salvador así que véganse véganse a tomarse una foto un poquito miren que iluminado y que seguro se encuentra y miren que lleno se encuentra si se encuentra lleno es porque a todo el mundo le gusta venir a compartir un ratito miren que lleno si les gustó el vídeo denle en manita arriba suscríbanse a lo que es mi canal no olviden compartirlo el vídeo mi canal no te desgracia es un video histórico con ustedes vivo y boom haciendo break desde pequeño ahora profesionales en arte está compartiendo con todos nosotros vivo y boom yo me voy a hacer el sports club uuuu